Así que, mientras está en el frío y oscuro, mar del pacífico, me di cuenta de algunas cosas. A. No tengo idea de lo que hago. B. El agua se le da pico. Y C. No debería estar en este planeta, pero ¡oh, sorpresa! Lo estoy. ¿Por qué? ¿Por qué me disparaste? Lo sé. ¡Me disparaste! Te escuché la primera vez. Ya sabes, debo conducir esta cosa. Estoy mojado. Tengo frío. Hay un pez en mi cabeza. ¿Ya entiendes? No puedo hacer las cosas por mi cuenta, Tom. Ok, súbete. ¿En serio? ¿Me ayudarás? Supongo que tengo algo de culpa por lo que pasa. No es algo ni poco. Es toda, toda tu culpa. Bien, es toda mi culpa. ¿Subes? Está bien. ¡Carretera! ¡Woohoo! ¿Qué estoy haciendo? ¡Woohoo! ¡Woohoo!